Los mejores artistas marciales vendrán a demostrar su fuerza Se matarán unos a otros aquí con el mundo como recompensa Solo el más fuerte alcanzará la cima y le dará jabón a quien lo representa Así que sin más preámbulos El Tenkaichi comienza Junto con mi lata y sobre mi caballo libre de cientos de guerras antes Y en tantos años jamás lograron hacerle ni una herida al mío de diamante Por tanto escándalo me despertaste ¿Acaso vas a luchar con una espada de materia? No es como que las prohibiera Con ella voy a lastimarte Primero tendrás que acercarte Hallaré la manera Cualquier otra persona cual no pensaría en huir Yo me dejaré dar para hacer la distancia reducir Dicen que Renona en ninguna herida llegó a sufrir ¿Pero qué? Pues esa leyenda llegó a sufrir En este mundo rodeado de débiles nunca pensé que podría volverme a divertir Solo puedo agradecer al que me hayas mostrado que aún queda mucho por subir Por fin hay imobigos a mi estilo a dos espadas y estas no son de madera hasta rebana la obsidiana Todo mi cuerpo casi que está haciendo llamas y siento cura bajar la mirada Mi camino no tiene desvío Elijo correr el riesgo de morir sin haber alcanzado nada Este ataque era de frente directo al cuerpo del mío Era una clara invitación para que me atacara La sacrificando me lo haría a pedazos Las montañas muy enormes para escargarla con solo un brazo El normal instinto me ha brindu un aviso Y cortando el diamante me pude arripazo Hasta el hombre más fuerte es capaz de sacrificar su grandeza tan solo por lealtad Seguiré devorándolos Este fue solo el inicio Siento que empiezo a despertar No sean tan duros con este pobre viejo ciego Que pena me contengo rara vez El bosque de la masacre será nuestro patio de juegos Así que prepárate Esquiva mi shuriken Estos esfuerzos van a ser inútiles Y van a los de tu nivel ¿Cortaste a cótalo? Yo con ojos en todas partes que tu nives Yo me ruge de esto No acéptalo y tómalo Partiendo a mis tímpanos ella creía que oía Pero hay una cosa muy importante que no sabía El mundo me quito a mi alumno en su día Pero acepto a escena es quien me guía Pero de no taburre correr a mi sangre no he terminado todavía Mi clan creó a este monstruo Ya terminó la pelea Llega la cacería Pero si puedo ganar no es algo que me inquieta Esa gran boca es lo único que te funciona de la cara Ahora mismo soy la bestia más fuerte de este planeta Yo me encargaré de dejarla bien encadenada Cortando la distancia Reduciendo mi rango de percepción Para estar en una lucha cercana El cielo me arrebató la luciación Y ahora quiere mi corazón Empiezo a entregársela como si nada Lo siento así que me pareció como esperabas Pero bajaré el infierno A tiempo de usar mi espada Los órganos afuera Cotaro no se esperaba No te diera miedo Que ese viejo lo asustara Solo quiero ganar Mi vida no tiene sentido Si es que no consigo ganar Y hasta la fecha hasta ha sido La presta más fuerte que Cotaro pudo cazar El viento sopla sobre mi camello Going to rape you Es el abello No sabes cuánto me estoy esforzando Por no rebanarte ya el cuello It's so hot Los japoneses están deseando este pecho salvaje Observa bien la manía que suba y que baje Yo atacaré al ritmo del oleaje No hay malo que frente de William no quiera salir vivo Nací bendecido Para ser un gran asesino Frente de mi vainas perdido Solo estaba jugando contigo Hito tu danza barata y me basta Para financiar al disque monstruo marino Te metiste a la tierra de desconocidos Devuélvete Yo te mostraré el camino No me pasa cuando juntas el talento natural Con las oncias de matar Solo es pura oscuridad El demonio dentro mío me consume más y más Y lleve mi sangre solamente con imaginar Esa talenta alta Orgullo y tenacidad Todos ellos tenían cosas que me ponían por asma Pero tú No me puedes dar nada de utilidad Solo tú Eres un salgo de carne por masacrar Una presencia que realmente impone Me despertó Soñaba con melones BOTOL Me gusta lo que propones Llevo ya cinco decenas Y de semana racatana Contigo no habrá de excepciones Los músculos son como pechos Diría que peores Son exceso de carne por montones Todo este tiempo La máscara romantía durmiendo Al final día me puede detener Ya vos somos dioses muertos de aburrimiento ¿Entonces la jeula para qué? Porque hacer la iluminación del estilo Este es el arte marcial Te crean esto Por dejarme usar tu gran velocidad Ser humano era patético Así que es un día de ir Pues menos mal Ya que si no estaría Muy decepcionado Desenfunda Mi golpe a vacíos No vaya a ser que te hundas Espere por tantos años Con una agonía profunda Pensando que un rival Así no llegaría nunca A cada uno fuerte más Empiezo a rejuvenecer Perdimos destinados a matarnos Así que ve Mi vida estuvo llena de infelicidad Pero de él Al contrario que mamá Solamente puedo sentir calidad Así que para agradecerte Lucharé con más empeño Es tu sombra del destino ¡Acompáñame pequeño! Contigo cumpliré mi sueño Nacimos humanos Pero no somos como ellos Quiero bajar de demasiado Y mi cuerpo no aguantará más Así que lo dejo en tus manos Sigue mi legado Y conviértete en al más grande ¡Gracias!